Es la que se vive en Norte de Santander, allí en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, específicamente en Villa del Rosario, un hombre fue asesinado a las afueras de una institución educativa. Samir Castillo con todos los detalles de esta información. Samir, muy buenas tardes, adelante. Así es, buenas tardes. El hecho ocurrió aquí en la calle Octava del barrio Villantigua en Villa del Rosario. La víctima era exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana y el hecho obedece, al parecer, por ajuste de cuentas. Hacia las 6 y 20 de la mañana ocurrió el hecho. La víctima, identificada como Elíazar Abreu, acababa de dejar a sus dos hijos en el colegio Pedro Fortule en Villa del Rosario, cuando fue sorprendido por el sicario, quien lo esperaba a pocos metros. Con arma de fuego le disparó en por lo menos tres oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata. La escena del crimen deja ver que Elíazar, quien era miembro de la Guardia Bolivariana de Venezuela, quedó a pocos metros de su motocicleta. Los investigadores de la policía indican que alcanzó a correr, pero, infortunadamente, las balas le cegaron la vida. La primera hipótesis indica que el hecho de sangre se debe a ajuste de cuentas. Además, el sicario, al parecer, venía haciendo seguimiento de sus pasos. El hombre vivía en un condominio cercano al colegio y, actualmente, estaba desempleado. Testigos afirman que en el sector conocido como Villa Antigua, no había ocurrido desde hace mucho tiempo un hecho de sangre como este. Por lo pronto, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer este crimen. Muy bien, se conoció que el sicario que cometió este homicidio no dejó muchas pistas a los investigadores de la policía. Se conoció que luego de cometer el asesinato, huyó en un vehículo tipo taxi. Compañero, me despido desde Villa del Rosario. Ustedes continúen con más noticias desde estudio. Muy buenas tardes. Canaltro.com